¿Qué hubo? ¿Cómo están? Vamos ahora a crear este espacio para hablar de política para hablar de religión para hablar de ¿de qué más? ¿de fútbol? No, fútbol no Vamos a crear este espacio para hablar de solidaridad, vamos a hablar de altruismo vamos a hablar de heroicidad vamos a hablar de esos actos sobresalientes que hacen las personas por otras personas En este segmento no nos vamos a llamar por el nombre vamos a llamarnos como el héroe que queremos hacer Por eso es quien les habla Danny Man su amigo Danny Man La primera pregunta que uno se plantea a lo largo de este tema es ¿Quiénes son héroes? Ya conocemos a los superhéroes hemos visto películas están los de DC Comics están los de Marvel y están otras series de héroes que salen en las películas en las revistas en los medios pero ¿quién realmente en medio de esta pandemia lo podemos llamar héroe? y ha hecho algo sobresaliente por los demás por las personas que están sufriendo que están en este caso en sus peores momentos por la situación del confinamiento quienes han pensado en la forma de tenderles una mano quienes han buscado por todos los medios crear una forma de ayuda el primer superhéroe al que nombraremos es el Chapulín Colorado Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Tu escudo es un corazón Y vamos a escuchar y vamos atentamente a tener la entrevista que se le hiciera a Roberto Gómez Golaño quien hizo creó y actuó como el Chapulín Colorado ¿Qué piensan los héroes como Superman He-Man? No son héroes no héroes el Chapulín Colorado y esto es serio Sí, sí el heroísmo no consiste en carecer de miedo sino en superarlo aquellos no tienen miedo Batman, Superman son todopoderosos no pueden tener miedo el Chapulín Colorado se muere de miedo es torpe, débil, tonto, etc. y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema ese es un héroe y pierde otra característica de los héroes los héroes pierden muchas veces después sus ideas triunfan pero mientras tanto el héroe ¿cuántos fusilados conocemos? es filosófico yo me hacía que era un autor cualquiera y es un filósofo no contabas con su actriz bueno, después de escuchar a Roberto Gómez Golaño en su entrevista él dice puntos bastante relevantes él dice que el héroe tiene miedo tiene miedo y lo que hace es vencerlo superarlo tratar de que ese miedo no lo inmovilice no le impida hacer lo que quiere hacer por el bien de otros otra situación muy relevante también de esta entrevista es que él menciona que los héroes están dispuestos a fracasar a perder es uno de los riesgos dentro de dentro de la heroicidad dentro de estos actos altruistas donde el peor fracaso o lo peor que le puede pasar a un héroe es morir esa sería una conclusión de lo que él menciona de toda la entrevista que es bastante bastante relevante y lo dice el entrevistador filosófica esta entrevista fue hecha en 1987 es decir tiene algunos añitos pero lo que dijo fue muy importante para este programa